La Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendios presentó su proyecto para salvaguardar y proteger vidas y bienes. El ingeniero Juan José Camacho del Comité de Legislación señaló que aún se tiene que trabajar demasiado en todo el territorio nacional para la prevención contra incendios. La legislación en materia de prevención y protección de incendios es insuficiente y es dispersa. Tenemos que voltear a las prácticas que han hecho países de primer mundo y adoptar a nuestro marco jurídico la información que ya se tiene. Primeramente trabajar en conjunto con autoridades, con especialistas de otras disciplinas para juntos generar un frente común para salvar vidas. La Asociación Mexicana de Rociadores Contra Incendios dio a conocer que actualmente en México el 55% de los incendios se produce en casa habitación y el 35% en la industria y el comercio. Así es de que con esta nueva legislación y propuesta se busca salvar vidas a lo largo y ancho del territorio mexicano. Con imágenes de Iván Reyes, Alfredo Cocolexi, de frente y con la verdad. La Asociación Mexicana de Rociadores Contra Incendios, de frente y con la verdad.